Continuamos, ¡fue camino! Señoras, señores, amigos míos, con ese tema vamos a complacer a una hermosísima niña. Vamos a complacer a la reina de mi vida. ¡Ándense que se vayan! ¡Ándele, mi zorri! ¡Ándense que se vayan! ¡Ándense que se vayan! ¡Vamos! Para mi compañero del camionero Pachuquilla.com ¡Welle! ¡Regresamos a Pachuquilla! ¡Ése tema para Tania Yannet! ¡Ay! Y esta para usted señorita con todo cariño Usted de San Cristóbal en la Pacha Que bueno que no se fue a ver al recodo ¡Hola mi compadre! Tú que te vas de mi lado ¿Qué? No sabes el gran daño Que veas tu causa Saludos para DJ Rulo Y su bandota esta noche presente DJ Rulo Y Palupillo Torres Y yo te amo Tú la reina de mi lado No volverás Ya viste Jerónimo ¿De qué lado más Caliguana? Como la que tanto quería De este reino nada No puedo creer lo que hayas olvidado Tú que con tu diabas Ya se va a salir del sabor mi compadre No volverás Y yo te amo Tú la reina de mi vida Para el tripa Para el tripa Que ya está bailando sin chupar el tripa Mira Ahora le vi tripa ¡Complacido señorita bonita! ¡Vaya música! Y nos vemos el primero de enero 2011 Aquí en San Cristóbal El Apache Con plantas de luz Para evitar 13 problemas Esta noche Sol naciente Ya presente Sol naciente Cachito bonito Para la hija del narcotraficante El que se encontró El teléfono blanco Es Kaysen Favor de entregarlo Porque el papá es narco Tú que se vas de mi lado Como sabes Es gran daño Que sea tu causado Por falta de tu amor Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Y yo te amo Rico San Cristóbal El Apache Esa noche presente Pueblo bendito Ándele pues La reina de mi vida